hoy os traigo un corto vídeo curioso por la ciencia cuántos cofres hacen falta para que toque uno de los exóticos de sectores de periodo leyenda en particular eso es lo que estamos investigando hoy vamos y 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 en fin espero que os haya gustado este vídeo para variar vale por la ciencia por la curiosidad era bastante curiosa a mí en particular me me interesa bastante pues simplemente hacerlo para ver cuánto llevaba cuantos cofres y tal si los habéis contado dejadlo en los comentarios no vale contarlos ahora vale o sea los que creas que hayan sido pues me lo dejas en los comentarios ya a ver si has acertado si has acertado pues tendrás más chance de que te toque el exótico que quieres en fin bendiciones si queréis más de estos like suscribiros si no lo estáis decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós